Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero estén muy bien con la gracia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Esta semana hemos dedicado el contenido a la formación y comenzamos de esta manera con una frase de San Agustín. Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. Esta semana nos visita el Padre Federico Marcial, un experto en estas áreas, en la formación, en la conducción, en el buen hablar, en el buen decir. Y compartimos con él todos esos tips, todas esas herramientas que usted y yo queremos aprender para poder servir mejor en nuestra iglesia. También con él compartimos nuestro momento de oración que es hermosísimo, espectacular, solemne y ungido. También nos visitan nuestros hermanos Marino Torres y Maritza Gutiérrez, una pareja con muchos años de casados. Y que han tenido una transformación en el caminar, en el vivir con Dios, donde ella dice, recibí un esposo nuevo, un hombre nuevo, y él dice, yo no tenía un hogar, yo tenía una casa. Miren cuántas cosas hermosas podemos compartir en este programa de esta noche. Yo soy tu hermana Hermis Félix y compartiré contigo toda esta noche este contenido. Así que te invito a quedarte con nosotros. No te muevas porque tenemos muchas cosas interesantes. Y estamos de regreso, mis hermanos, en el contenido de esta semana de Vida Integral. En uno de esos segmentos que a mí más me llenan el corazón, porque bien se nos dice que los testimonios son los que arrastran. Las palabras podrán convencer, pero nada como un testimonio. Así que nosotros tenemos hoy el privilegio de contar con una pareja, Marino y Maritza. Llamarlos así porque ya como que hemos entrado en confianza. Bienvenidos sean ustedes mis hermanos aquí a Televida, a Vida Integral. Gracias, gracias por tan linda bienvenida del corazón, así lo sabemos. Gracias Maritza y Marino, gracias del alma. Nos llena el corazón de alegría ver parejas como ustedes. Y cuando yo le decía al hermano César, necesito un testimonio, de inmediato me dijo, esta pareja tiene un gran testimonio que contar de Dios. Así es, Dios es grande. Cuéntenos, cuéntenos a todos nosotros aquí en el canal y a los televidentes. Bueno, comenzando conmigo, Dios siempre pone la persona, elige la persona con la cual tú vas a pasar tu proyecto de vida. Así me eligió a Maritza, mi esposa. Comenzamos nuestro proyecto de vida, muy bien, muy normal. Y como todo hombre, iba caminando feliz, haciendo mi hogar para tener mis hijos. Vinieron los hijos, nacieron uno, dos, tres, cinco hijos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué pasa? Que después de pasar ese tiempo tan grande, entonces ya Dios, en la parte mía, yo lo iba faltando un poquito. Iba faltando a Dios y ya me creía que era yo el que estaba caminando solo. Iba haciendo, iba deshaciendo. Entonces vinieron los juegos de infidelidades y muchísima barbarie que ocurren en el matrimonio. Entonces uno llega a Dios o por amor o llega con esta condición que yo llegué. Una condición que fue una condición que cuando yo veía a mi esposa con ese sufrimiento tan grande, con tantas cosas que yo le hacía y ella sufriendo, llegamos al Señor. ¿Cómo llegamos al Señor? Hermano Marino, me permito interrumpirlo porque ¿cuántos hermanos, cuántos hombres que en este momento estarán viviendo eso que usted ya vivió? ¿Qué sucedía en usted? Como te decía, al dejar al Señor me fui con los amigos. Ya venía la separación de viernes. Venían los juegos. Y ya, imagínate, en el juego, los juegos dominó, supuestamente dominó, pero eran cosas que hacíamos o hacía como hombre. Y eran cosas que no son del agrado de Dios. Al suceder eso, yo llegué al Señor por dolor. ¿Cómo yo llego al Señor? Cuando yo veía a mi esposa así, me dolía tanto verle esa cara. Y una hija mía, al ver ya ese descontrol que había en el hogar, porque ya no era un hogar, ya era una casa, no era un hogar que existía. Y una hija mía, al ver eso, entonces intervino por medio del Señor. Amén. Siempre hay un ángel. Ella fue una de esas partes, igual que una amiga que tenemos. Esa hija le dijo a su madre que si tú vas a seguir con ese, porque me digas, no con ese, no con mi papá, sino con ese, hay un retiro que se llama de matrimonio feliz. Nosotros hicimos, comenzamos a hacer, tratando yo de enderezarme, fuimos a la parroquia, comenzamos a hacer retiro, venía en retiro uno detrás de otro, hicimos el maús, fue muy bueno el maús para nosotros. Pero todavía existía ese malestar en la casa, porque no era hogar. Viene el matrimonio feliz, la esposa mía me dice, mira hay un retiro, tú quieres irle. Le digo, bueno yo hago todo, porque lo que yo quiero es. Había la apertura en usted. Así es, digo yo hago todo. Y llegamos a matrimonio feliz. Ese viernes cuando llegamos, ahí vi yo que se le ilumine el roscro a la esposa mía. En el caso mío me llega como esa tranquilidad. Entonces ahí comienza el caminar de nosotros como la parábola de los leprosos, a botar esa lepra que había. Cuando llegamos ahí, viene el viernes, viene el sábado. Ya el sábado en la noche la cosa iba cambiando. Ya el Señor nos estaba tocando. Ya el Señor estaba en el cincro del matrimonio de nosotros. Es decir, las cosas iban cambiando. Cuando uno camina con el Señor, las cosas cambian porque deben de cambiar. Y así cuando llega el domingo, ya con ese domingo yo le pido ese perdón a mi esposa. Un perdón con condición, como yo digo. Ese perdón fue un perdón de un 360 grados. Donde le decía, mira, el cambio mío te lo pido. Y si te engaño, no engañándote a ti. Es engañando al Señor. Bendito sea Dios. Entonces a partir de ahí comenzamos. Y así gracias al Señor hasta ahora. Guau, ¿cuál es ese momento de mayor quiebre en el matrimonio de ustedes? Porque las familias que son el centro de la sociedad y nuestra primera iglesia, hoy en día adolece la familia, el hogar, de todo básicamente. ¿Cuál fue ese momento de quiebre en la vida de ustedes para poder decir, o buscamos de Dios o se va todo, se echa a perder el matrimonio? Así fue realmente. Como él decía, nosotros teníamos ya unos 30, 25 años casados. Y ya mis hijos estaban creciendo, ya las hembras tenían noviecitos. Y entonces yo como que cuidando esa familia, ese núcleo que tú estás mencionando, con mucho poder, vamos a decirlo. Yo como que estaba más rezagada en la casa, más quedada. Y él estaba muy feliz, como dicen, 10 y mañana gallo. Supuestamente feliz. ¿Verdad? Entonces nada, pasó ese espacio en que yo lo estaba sintiendo ya distante, ya no estaba tan, yo creo que eran los años que le estaban cayendo. Qué interesante como pueden entenderlo los hermanos, el matrimonio no debe caer en eso. Mire como usted dice, yo creía que eran los años y ahora que llevan más años son más felices. Lógico, ¿por qué? Porque esa fue la manera de Dios tocarnos a la puerta. Como dice el Ecclesiastes 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me invita a cenar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero Dios nos estaba llamando. Porque queríamos llegar a él, no encontrábamos el camino. No encontrábamos ese día que yo, desesperada, no quería ni mirarle la cara porque ya había una incomodidad muy grave en la casa, ya los hijos lo sabían, como dijo él ahorita. Hoy son ustedes una pareja feliz. Muy feliz. Totalmente. Yo entiendo que sí. Y le atribuyen todo esto verdaderamente al encuentro con Dios. Al encuentro con Dios, porque así como mencionó él, llegamos a Dios a través del retiro de Maús. Realmente fue muy bonito, muy bueno. Hicimos otro retiro, pero faltaba algo. Y yo le voy a hacer una pregunta a la hermana Maritza. Y yo estoy segura que las hermanas que están ahí escuchando dirán que la hermana Hermis pregunte esto. ¿Qué nos dicen los hermanos y hermanas en las comunidades? Los hombres mujeriegos no cambian. Los hombres infieles no cambian. Eso no es cierto. Ay, eso es porque no han llegado a matrimonio feliz. Bendito sea Dios. Eso es porque no han conocido a Dios, ¿verdad que sí? No han conocido a Dios. No han conocido. Bueno, todo tiene su espacio. Pero realmente yo puedo decir, ahorita él decía 360 grados. Y en verdad así fue. Él hizo un compromiso porque él sabía lo que estaba haciendo, como yo me estaba sintiendo, estaba destruyendo. Ciertamente su hogar tan apreciado, tan amado, sus hijos, tan cariñoso él con sus hijos, no se puede negar. Y estaba muy desintegrado, ¿no? Qué hermoso escuchar todo esto. ¿Hay alguna exhortación, Marino, Marixa? Porque el tiempo en televisión es, ya ustedes saben, pero que quede en el corazón de cada pareja que probablemente los está viendo ustedes dos ahí sentados y están viviendo lo mismo que ustedes ya vivieron o peor. Bueno, de mi parte yo he solto a los hombres o a los matrimonios, que cuando sucede lo que sucede adentro del matrimonio, el demonio siempre se mete en el matrimonio. Porque la familia, eso es lo ideal para Dios. Entonces el demonio quiere destruirlo. En ese caso, cuando hay cualquier tipo de caída, que no se dejen vencer, sino que busquen a Dios. Hay muchas formas de buscarlo. Están los retiros. Ese retiro del matrimonio feliz, eso es excelente para la pareja. Es excelente para la pareja. Y asimismo, ya con Dios en el centro de ese matrimonio, todo cambia. No seremos perfectos, pero sí somos felices. Porque perfecto solo Dios. Qué hermoso. Sí son felices. Con Dios en el centro, todo se puede. Yo me quedo con esa palabra. Me quedo con el corazón regocijado de ver el rostro de Maritza, de ver el rostro de Marino y de verlo admitir, todas sus falencias, todo eso. Por donde se arrastró y de donde Dios lo levantó. Y venir en Televisión Nacional a decir y a contar que hoy día es un hombre nuevo, porque Cristo lo hizo un esposo nuevo, un padre nuevo. Gracias, mis hermanos. Gracias a usted. Gracias por compartir esto con nosotros, porque mucho de esto es lo que necesitamos para que todas esas familias puedan saber que sí es posible en Cristo. Sí se puede. Sí se puede. Gracias a ti, Alma. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Ustedes no se muevan. Miren qué hermoso lo que hemos vivido. Seguimos con mucho más del contenido de Vida Integral en esta semana. Y hemos llegado a nuestro acostumbradísimo y amado segmento Leer es Crecer. El programa de esta semana lo hemos dedicado básicamente a la formación, la formación integral como laicos, como católicos, como seres humanos. Hemos seleccionado para el día de hoy este libro que se llama Manual de Predicadores y Catequistas. Esto no significa que solamente lo puede leer un catequista o un predicador. Todo laico lo puede leer porque aquí solo vamos a encontrar información valiosa para crecer en nuestra vida de fe, para poder defender nuestra vida católica. 400 consejos prácticos. Miren, mis hermanos, este libro veo que tiene la fecha aquí, es del 2008. Es uno de esos libros que uno tiene constantemente que leer y volver a leer. Este segmento es hecho de esta manera porque verdaderamente confiamos y creemos que la vida de oración y la lectura de la palabra de Dios y de vida de santos es lo que nos motiva, nos impulsa hacia la santidad, hacia la cercanía con Cristo Jesús. Coméntenos. Síganos en nuestras redes que aparecen aquí, arroba Vida Integral TV, arroba Hermis Feliz. Déjenos saber qué les parecen estos libros que recomendamos y también sus pedidos de oración. Y estaremos todos juntos orando los unos por los otros. Así que espero sus comentarios. Y ha llegado el momento, mis hermanos, de agradecer a nuestras hermanas de Belisa Boutique que cada semana eligen para mí lo que ellas consideran más apropiado y siempre aciertan. Miren ustedes este pantalón multicolor, pues que hace alusión a la temporada, a la primavera, ¿verdad? Y esta blusa también así colorida. Darle la gloria a Dios desde todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en el accionar, que es lo más importante, también en el vestir. Siempre dignos para Dios. Plaza Cataluña y Bellavista Mall. Belisa Boutique. Contáctenlos. Yo lo hago con mucha alegría porque ellos siempre son tan complacientes y siempre tienen lo justo para mí. Gracias, mis hermanas de Belisa Boutique. Y estamos de regreso, mis hermanos, comenzando el contenido de Vida Integral de esta semana. Y hoy yo me hago acompañar del reverendo Padre Federico Marcial, ya parte nuestra, parte de Televida, obviamente no solo como sacerdote, sino también porque colabora mucho aquí con nosotros. El Padre va a estar con nosotros frecuentemente en esta jornada de, digamos, de motivación a la formación, sobre todo para laicos que estamos haciendo. Y me he inspirado en una frase de San Agustín que dice, mis hermanos, me permito leerla para todos ustedes. Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. Bienvenido, Padre Marcial. Bien, Hermi, muchas gracias por darme la oportunidad de volver de nuevo y a todos los amables televidentes que se insertan en este programa Vida Integral. Estamos para servirle en lo que podamos y sobre todo tratar de reforzar lo que es el aspecto formativo de aquellos que se forjan para darle algo a la sociedad. Amén. Bien, qué hermoso, Padre. Uno escucha hablar al Padre, y yo no sé ustedes, pero uno se queda como motivado porque con ese timbre de voz, esa manera de comunicar. Es un gran comunicador. Tenemos en la iglesia grandes comunicadores y el Padre Marcial hace honor de eso, ¿verdad? Padre, yo quisiera comenzar con algo que a mí misma me preocupa mucho y por mucho tiempo. A mí me gusta leer, es cierto, pero hay ocasiones en las que uno no entiende mucho lo que lee. ¿Qué entiende usted? ¿Son esas causas? ¿Comenzamos mal? ¿Elegimos mal cómo nos vamos a formar? ¿Qué puede decirnos usted al respecto? ¿Cómo puede usted instruirnos en eso? Lo primero que tenemos que entender es que la lectura es un hábito. Y ese hábito se construye en base a lo que en realidad interiormente yo quiero. Porque, por ejemplo, si yo me voy a leer tal o cual libro del cual ni voy a trabajar ni me interesa, entonces, ¿para qué leerlo? Entonces, lo primero es que hacemos un hábito de lectura en base a aquello que quiero, a aquello que me interesa y que sobre todo ayudará un poco a la sociedad de lo que yo le pueda proveer de eso que leo. Entonces, la primera fase es que me guste lo que lea. Y a raíz de lo que me gusta, lo que lea, entonces, lograré verdaderamente crear un hábito de lectura y aplicarlo cada vez que voy a tomar un libro para leerlo. Entonces, de ahí que las dificultades que se observan en base al aspecto de la formación en cuanto a la lectura es porque siempre tomamos lo que no nos gusta. Es cierto, padre. Es muy cierto. Y sobre todo, Hermis, tratar de, y ustedes amables televidentes, de saber cuál es el libro que quiero, cuál es la formación que busco. Por ejemplo, si yo voy a estudiar medicina, no puedo tomar un libro de cómo se construye una casa. Si voy a estudiar cómo se construye una casa, no puedo tomar un libro que me hable aparte de lo que voy a estudiar. O sea, yo tengo que reforzar y preparar lo que voy a hacer. Y de ahí, entonces, continuar. Y ese hábito te ayudará sobre todo a crear un acervo y a seguir sobre todo en ese acervo para que logres verdaderamente tener éxito en lo que quieres. Hay un detalle, padre. A mí, por ejemplo, me gusta leer. Normalmente leo cosas múltiples. Leo libros espirituales, culturales, en el sentido de mi trabajo, de turismo. Pero a veces hay cosas que tengo que leer que no me gustan, pero necesito leerlas. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Las leo por necesidad, como utilizando el sentido de la responsabilidad. En la vida cristiana, muchas personas se nos acercan y nos preguntan, a mí no me gusta leer, pero yo quiero servir. ¿Por dónde comenzar? Lo primero es que nosotros tenemos un abanico de posibilidades en cuanto al aspecto de la acción que vamos a desarrollar en lo que queremos. Y el aspecto de la lectura te ayuda al acervo cultural. Pero ya Santiago, en su carta, y la estamos leyendo durante estos días, hace un paragón, una diferencia entre lo que es el aspecto de leer y manifestar ese leer en la acción a través de la fe. Y entonces, muchos dicen, bueno, me he leído tantos libros. Pero, ¿y entonces? Esa lectura de tantos libros en la aplicación, ¿se nota? ¿Se ve? ¿Tú lo ejerces? ¿No lo ejerces? ¿Por qué? Porque solamente has leído para ti y no para aplicarlo a los demás. Entonces, aquí está la dificultad. No es el hecho de yo leer por leer, sino que ese leer yo lo lleve a la aplicación de lo que he leído, como por ejemplo, en el proemio de esta locución. Fíjate cómo comenzaste con una lectura. Y a raíz de esa lectura puedes sacar miles de cosas. Pero, ¿qué pasa? Si no logras verdaderamente entrar en sintonía con un leer de formarte y otra aplicación de lo que te has formado, entonces no sirve de nada. Entonces, amables televidentes, ustedes que llevan su formación, su preparación, que esa preparación, conforme a lo que leen, logre verdaderamente llevarles a ustedes a una aplicación, porque de lo contrario, no sirve absolutamente de nada. Yo me estoy haciendo eco, padre, de utilizando la confianza con usted y para poder sacarle el máximo provecho en cuanto a aprendizaje para los hermanos, porque yo como laica al fin parto de mí misma y de lo que he vivido estos años. He escuchado personas decir, hermano, es que yo me paro a predicar guiada por el Espíritu Santo y yo no tengo que predicar nada. No. Perdón, no tengo que preparar nada. Sí, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque dice el mismo, nadie da lo que no tiene. Si yo no logro tener una preparación previa conforme a lo que voy a dar, ¿qué voy a enseñar? Muy bien, entendemos. Y eso lo sabemos por fe, que el Espíritu de Dios inunda nuestro ser y nos da palabras de vida para que logremos verdaderamente ayudar a los demás. Pero eso no vale de nada si nosotros no nos preparamos. Y hay personas que muchas veces, hasta en un programa de televisión o un programa de radio, comienzan a evocar palabras que después no saben dónde terminar. Y entonces eso le lleva a que aquel que le está escuchando o aquel que lo está viendo, entonces no logre absorber lo que quiere decirle. Y entonces ahí viene el problema. Entonces, me decía ahorita en la pregunta anterior, que qué debemos hacer nosotros para poder, como laicos, poder llenarnos del aspecto de la formación. Lo primero es prepararnos, y eso va conjunto con lo que me acabas de decir. Cuando tú te preparas, tienes un acervo cultural, logras verdaderamente presentar de manera llana lo que tienes, entonces lograrás llegar hasta el otro. Porque hay un detalle, hay muchos que quieren hablar y predicar sin saber nada, tratando de imitar a los otros. Y eso entonces nos ayuda a que decaigamos y sobre todo que lo que profiramos no llegue a los demás. Entonces, usted tiene que ser natural, expresar lo que usted ha leído y lo que ha preparado. No trate de imitar al otro, porque a la hora de imitar al otro, entonces logra verdaderamente no ser usted, ser el otro. Y eso se nota, y da a conocer, primero que tambaleas, que no logras verdaderamente enseñar lo que tienes, y después estás preguntando si salió bien. Y esa persona que preguntan, al final no han dicho absolutamente nada, porque no están seguros de lo que quieren enseñar. Y para la formación, usted tiene que estar seguro de lo que dan. Hay una frase que escuché alguna vez, padre, no sé si tal vez hasta en una homilía, que dice, el conocimiento da poder, da seguridad. Lo que usted... Claro, porque, por ejemplo, si no logras expresar lo que tú sabes y comienzas a elucubrar cosas que son totalmente erróneas, que las has visto de otro, a la hora de enfrentar la realidad, te vas a encontrar en un problema, porque no vas a poder salir, porque, en definitiva, no has logrado llenar tu acervo de cosas que logren verdaderamente darle al otro lo que en realidad requiere. Hay un puntito muy relevante para mí, padre, porque recibo, y constantemente en las redes, como yo publico fragmentos de lo que estoy leyendo en esa semana o en ese mes, la gente me comenta mucho, las personas, sobre lo que estoy leyendo, y he recibido la pregunta de, hermana, ¿cómo construyó usted el hábito de la lectura? Yo respondo, no lo recuerdo, porque mi madre fue profesora toda su vida y yo creo que debieron haberme obligado de chiquita, no lo sé, pero después yo me enamoré de la lectura. Ahora, cuando conozco al Señor, que no sabía nada de la idiosincrasia, de la iglesia católica, que es tan amplia, tan rica, yo recuerdo que a mí me recomendaron comenzar a leer vidas de santos. Claro. Y cuando pregunté cómo comenzaba a leer la Biblia, me dijeron comience por los evangelios. ¿Es eso correcto? Sí, porque fíjate una cosa, ¿qué nos trae a nosotros la vida de santos? Lo primero son personas normales, que ejercieron una acción evangelizadora mientras estuvieron en el mundo. No muchos la ejercieron desde el principio, sino que con el paso del tiempo, el Señor le fue reflejando para que lograran ejercer una misión. Y la ejercieron y a raíz de ello, nosotros que seguimos el camino de Dios, entonces entablamos sintonía con ellos para poder seguirle. Eso por un lado. Lo segundo es que nadie nace sabiendo, todo se va haciendo. ¿Y cómo logramos nosotros obtener lo que es el hábito de la lectura? Bueno, con el paso del tiempo. Primero somos estudiantes. ¿Qué se nos da en el estudio? La formación. Y a raíz de esa formación, vamos llenando nuestro acervo cultural para poderlo llevar después a la aplicación. Que algunos comienzan el hábito y después lo dejan. Recuérdense que todo aquello que se comienza y se corta a mitad, inmediatamente se deja. Pero si nosotros logramos esforzarnos y cada momentito que tenemos, pues tomamos un librito o compramos un librito para leerlo, verás que nuestro acervo crecerá. Y de cualquier matiz o algo que se te hable, tú podrás dar respuesta. Porque ya de por sí te has llenado. Qué interesante. Yo me gozo escuchando al Padre. Primero porque amo estos temas. Y segundo porque he logrado entender un poquito la importancia que reviste para nuestra iglesia tener laicos formados. Porque ustedes como sacerdotes reciben de por sí. Claro. ¿Verdad? Y recuerdo Padre, en algún retiro, habré escuchado o habré leído alguna vez esta frase que dice, conocerlo más para seguirlo más, conocerlo más para amarlo más, para seguirlo más. Claro. Pero hay un detalle. Cuando nosotros, sobre todo en términos espirituales, ¿a quién tenemos que seguir? A Jesús, su Madre María, y todos aquellos que desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, han logrado hacer mella en nuestro interior para que nuestra vida espiritual se fortalezca. Entonces, si yo tengo que seguir a Jesús, tengo que conocerlo. Entonces, yo no logro simplemente con decir, Jesús, te amo, te quiero. Porque entonces el mismo Señor en la Sagrada Escritura nos dirá, no todo el que dice Señor, Señor, es aquel que me va a seguir. No. Porque aquellos que quieren seguir al Señor tienen que conocerlo hasta el final. Entonces, ¿dónde está cimentado el hecho del conocimiento de Dios? En la Sagrada Escritura, que es la fuente primaria que nos ayuda a lograr en esos 73 libros descubrir aquel que nos ha dado la vida. Pero yo no puedo descubrirlo si no he leído. Por ejemplo, cuando te pregunte, ¿dónde vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Quiénes fueron los que compartieron con el Señor? Si no lo has leído, vas a comenzar a decir cosas de Jesús, pero en el fondo no lo vas a tener. Entonces, yo no puedo saber si no leo. Yo no puedo entender si no logro hacer un hábito de lectura. Que volviendo de nuevo, les invito a ustedes, amables televidentes, a que sobre todo, siempre tomen la oportunidad para leer algo. No pasar el día haciendo cosas alrededor sin tomar un librito y aprovecharlo. Porque la fuente que te invita a ti, sobre todo desde el punto de vista espiritual, a conocer más del Maestro, es cuando lees y conoces más de Él. El ejemplo, Padre, los ejemplos se arrastran, ¿verdad? Los testimonios se arrastran, convencen. En nuestro programa pasado, que conversábamos con el hermano Uto Sánchez, hablaba exactamente de la lectura. Yo le comentaba que en este programa tenemos un segmento que se llama Leer es Crecer. Porque hemos entendido de que tiene valor motivar a que las personas, a que los hermanos lean, conozcan su fe católica, conozcan la iglesia, conozcan qué es un sacerdote, qué hacen, qué consiste. Y por demás está decir las Sagradas Escrituras. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted abiertamente, ¿qué lee un sacerdote en su día a día? Bueno, lo primero es que al leer las lecturas propias de nuestro día, pues también tienen otras que vienen sobre todo aplicadas del magisterio. Recuerda que un sacerdote, al levantarse, ahí tiene las laudes, y todo lo que es el aspecto de lectura. Después, entonces, tiene las vísperas y después tiene la completa, mañana, tarde y noche. Pero en el interín, recuérdate que el magisterio de la iglesia está lleno de muchas lecturas provenientes del Papa. Y por ejemplo, ahora, en este tiempo, nosotros nos estamos llenando de lo que es la preparación de este sínodo que tendrá el próximo 2023, donde el Papa nos invita a que vivamos tres puntos importantes durante la preparación del sínodo, que es la misión, que es la participación y el aspecto de la conversión. O sea que nosotros tenemos verdaderamente que vivir a plenitud estos tres puntos para que así logremos volvernos hacia Dios, pero no mirar la iglesia como algo que está en cuatro paredes, no mirar la iglesia como que está simplemente en los libros, sino mirar la iglesia desde el interior, como dice el mismo Papa, desde la participación conjunta de todos y cada uno de nosotros en esa misión a la cual ya nos ha llamado el Señor. Y por ello, durante este tiempo, me imagino, porque yo lo hago, los sacerdotes tenemos que estar empapados de esto. Qué hermoso. Y las frases del Papa, la invitación en este sínodo, ¿se pueden resumir en formación? Porque para todo esto es vital conocer cómo conozco, leyendo, estudiando, mirando, me llena de mucha alegría sentir la guianza del Espíritu Santo, la coherencia entre lo que estamos conversando y lo que es el mandato desde la cabeza. Claro, porque hay otro detalle, Hermes, también están todas y cada una de las cartas, las exhortaciones que el mismo Papa Francisco y los papas anteriores han hecho, sobre todo para que se fortalezca el aspecto de la formación sacerdotal y laical. Entonces, desde el punto de vista nuestro, tenemos tela por donde cortar para poder llenar nuestro acervo cultural, pero más que cultural, poder orientar a los hermanos sobre lo que la iglesia nos enseña, porque nuestra iglesia es rica en conocimiento y en discernimiento. Lo que pasa es que tenemos nosotros que hurgar y buscar para poder dar ese conocimiento a los demás. ¿Cómo lo hacemos esto, Padre? ¿Cómo lo ponemos en palabras llanas? La señora que nos está escuchando y este programa se quedará colgado en YouTube, dirá, pero yo que voy a misa todos los días y yo que soy de rosarios diarios y yo que soy y yo nunca he leído. ¿Por dónde se comienza? ¿Cómo se lo ponemos? Fíjate, mi querida, que el Instituto Nacional de Pastoral, del cual formo parte, cuando recibe esos documentos de Roma, lo pone de manera llana para que en las comunidades la comunidad logre enseñar a esos hermanos, incluso los sacerdotes, tienen comunidades que se reúnen semanalmente y en esas comunidades esos libros que les llegan son de manera llana para que los entiendan, pero sobre todo lo pongan en práctica en su acción pastoral en su casa, en su entorno y en la misma iglesia. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales pues los libros les llegan a las personas para sobre todo aprovechar la formación. Oigan, qué interesante esto, mis hermanos, que nos dice el Padre Marcial. Acercarnos a la parroquia, a nuestras parroquias, debería ser pues lo primero. Si no tenemos nosotros por de motus propios la motivación. o una comunidad, formar parte de una comunidad. La misma iglesia te da la oportunidad de formar parte de una comunidad y darle seguimiento. Incluso, me voy un poquito más allá, en lo que es el desarrollo del tercer plan de pastoral, existe lo que es la guía mensual y esa guía mensual en la parroquia se recibe, se le lleva a las comunidades y en pequeños grupitos logran tener una vivencia de Dios. O sea que nosotros tenemos por doquier esa formación que el Señor nos proporciona a través de aquellos que logran esforzarse para que les llegue hasta ellos y se preparen. Herramientas hay. Vamos a hacer una breve pausa, Padre, para entrar en este segundo bloque en donde vamos a hablar un poquito más profundamente de esa preparación que ya no solo el laico que está pues ahí sentado tal vez no sirviendo de frente, ya el que se para a predicar, ya el que se enfrenta con otro tipo de lectura un poquito más profunda. Usted no se mueva, nos despegamos unos breves instantes y regresamos nuevamente con el Padre Federico Marcial aprendiendo muchísimo del Padre Marcial. No se vayan. Y estamos de regreso mis hermanos en esta interesantísima entrevista. A mí me encanta aprender y qué mejor que aprender de un sacerdote y de un sacerdote preparado en esta área. Padre, no tenemos mucho tiempo. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Entonces, yo le decía aquí backstage mientras estábamos en la pausa, recibimos preguntas de hermanos que dicen, hermana, ¿por dónde comienzo a formarme? Yo quiero predicar, yo quiero servir, yo quiero poder pararme y hablar de tal o cual tema, pero si agarro la Suma Teológica me pierdo, no entiendo nada, veo a Santo Tomás y siento que me vuelvo loca, me siento frustrada, porque muchas veces al agarrar un libro y ver que no entiendes te frustra y lo sueltas. ¿Qué hacer con todo esto, Padre? Lo primero es nosotros tenemos que ver de qué vamos a hablar y a la hora de nosotros ver de qué vamos a hablar entonces ahí es que comenzamos a llenarnos y a leer porque me has mencionado una que es la Suma Teológica. La Suma Teológica es de investigación y sobre todo donde Santo Tomás profundiza todo lo que es el acervo teológico de nuestra iglesia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la familia, cuando me meto a buscar en la Suma Teológica algo que me diga algo de la familia, me lo dirá muy cortamente y entonces no me dará la oportunidad de yo expresar lo que en realidad quiero. Entonces, cuando voy a hablar de la familia, busca los textos que me ayuden sobre todo a tener una idea de lo que voy a expresar porque hay un detalle y eso aquellos que predican tienen que tenerlo pendiente. El libro no te lo da todo, el libro te da una guía para que tú logres a raíz de esa guía poder coordinar lo que vas a hacer y vas a realizar. Pero si tú entiendes que el libro te lo va a dar todo, entonces es como si estuviera en la escuela que te embotellaras las cosas para decirla y se acabó. Y entonces ahí es donde entra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entra donde tú coordinando lo que dice el libro, buscando la realidad interior para llegarles a ello y lo que el Espíritu clama en ti te ayudará verdaderamente a sacar algo bueno y sobre todo esa expresión que logres darle a los demás no será simplemente su cinta sino más bien algo que el Señor ha puesto en ti para que le haga llegar a ello. Entonces, ¿qué les decimos a esas personas? Primero, que intenten ver de qué van a hablar y a raíz de ello busquen en los libros. Resumimos, padre. Y hagan una comparación entre uno y otro y ahí saldrá el producto que les llevará. Resumimos, a ver si nos vamos nosotros como buenos alumnos entendiendo bien. Decidir de qué voy a hablar. Voy a hablar del amor, del amor de Dios. Entonces, irme a los textos. Que hablan del amor. Que hablan del amor de Dios. No esperar encontrarlo todo, poder hacer como un compendio entre, ¿verdad? Ahí vamos bien. Eso en segundo lugar. Después, entonces, ver cómo tú logras llevar eso que está en el libro a la realidad y hacer una comparación. Y a raíz de esa comparación, dejarte llenar del espíritu para poder llegar hasta los demás. La oración. ¿Qué es la oración? Más fácil de ahí no se puede poner, padre. Y que sobre todo ayudará para que ellos logren verdaderamente entender hasta qué punto el Señor los está utilizando de instrumento para que lleguen a los demás. Y me surge, padre, así rapidito antes de pasar. ¿Todos podemos predicar? Bueno, recuérdate que todos tenemos el estamento de hacerlo. Unos más, unos menos. Pero, ¿dónde está el problema? Cuando yo predico para que se me aplauda a mí y no al Señor. Entonces, cuando yo predico para que se me tome en cuenta a mí y fulano, y fulano, y fulano, y Dios, ¿dónde queda? Entonces, ahí es donde está el problema. Todos tenemos la capacidad. Lo importante es que tenemos que prepararlo para ejercerla. Bendito sea Dios, padre. Amén. ¿Cómo se aprende? Yo creo que nos ha hecho el padre un recuento de esos elementos básicos. Solo nos faltaría, así brevemente, si usted tiene alguna exhortación que dar antes de que pasemos a ese momento de oración que usted va a compartir con nosotros. Bueno, simplemente a todos los amables televidentes que se preparen antes de llevar un discurso o tener un encuentro, pero que sobre todo entiendan que esa preparación va a depender de cómo el Señor obre en ti para que puedas llegar a los demás. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, aunque nos preparemos. Qué hermoso, y me encanta que hayas cerrado con eso, porque no importa cuánta preparación tengamos, todos, hasta la suma teológica en la cabeza, cuántos, si no hay nada de Dios en nosotros, no podemos comunicar nada y precisamente como lo más importante es Dios, es lo importante, es la relación con Dios, es la oración, precisamente nosotros juntos aquí, Padre, miren, es como que dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vinimos a hablar de formación, vinimos a hablar de la importancia que reviste la formación para el católico, la iglesia nos necesita, Cristo nos necesita, su cuerpo místico, y los sacerdotes, Padre, ¿necesitan laicos preparados o no? Claro que sí, porque recuerda que todo un conjunto que ayuda sobre todo a que nuestra asamblea, nuestra iglesia, se vea fervorosa, porque imagínate tú, donde no hay un laico que se prepare, ¿a dónde andará la formación pastoral del sacerdote? Porque el sacerdote es uno, todos formamos un conjunto para poder ayudar a los demás, así que prepárense para que logren verdaderamente tener eficacia en la acción pastoral de su parruquia. Es un compromiso y hecho por el Padre Marcial la invitación, aquí están las redes, arroba vida integral TV, arroba Hermis Feliz, pongan sus preguntas para cuando el Padre Marcial regrese con nosotros aquí en Vida Integral, porque él nunca va a decir que no, él siempre va a estar aquí con el día adelante, entonces, yo los voy a invitar, mis hermanos, no sé si nos pueden poner una música de fondo que creo que nos habían prometido, no importa el tiempo, Dios nos escucha en todo momento, serán unos pocos minutos, pero yo te invito a ti, hermano, hermana, que estás en tu casa, desde algún dispositivo electrónico, que hoy en día, y esta oración y este programa que va a quedar ahí colgado en YouTube, yo te invito a cerrar los ojos si lo puedes hacer, si no, de igual manera, dispón el corazón, disponte interiormente para que esta oración que el Padre estará llevando en su voz, pero que yo estaré repitiendo en mi interior y acompañando, venga realmente a hacer la voluntad de Dios en tu vida y lo que estás pidiendo en este momento, este momento comience a hacerse presente, disponte, abre tus brazos, abre tu corazón y dejo en sus manos, Padre, este momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento estamos junto a ti y queremos que tú llenes nuestra vida, que llegues hasta todas y cada una de las familias televidentes de este programa Vida Integral y logres verdaderamente llenarlo de tu gracia, llenarlo de tu amor, llenarlo de tu compañía. Tú sabes, Señor, que hay tantas dificultades en medio de nuestra sociedad provenientes de esta pandemia que es el coronavirus y el Omicron, pero que esto no sea obstáculo para nosotros seguir adelante en nuestro camino de fe, llevando ese ardor que tu Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Mira, Padre, el compromiso que asumimos a la hora de seguirte, como esos apóstoles que en aquel momento pues no tenían a quien seguir, eran pescadores, sin embargo, soltaron las redes y te siguieron, Señor, buscando siempre que todos aquellos por los cuales pasaran se llenaran de ti. Por eso, como en aquel momento, Señor, nosotros en este momento queremos ser esos nuevos instrumentos que desde el areópago de la enseñanza, de la formación, nos podamos llenar de ti, Jesús, para poder propiciar ese mensaje a tantos hermanos que necesitan. Fíjate como dijo San Juan en aquel momento, antes de que el Señor llegara, yo soy la voz que clama en el desierto. Bendito, Señor. Hoy queremos ser nosotros esa voz que clame la gracia de Dios en medio de nuestra gente. Tanta gente ávida que necesita que se les hable de Dios. por eso que en este día de hoy nosotros logremos verdaderamente llenarnos de ti, Jesús, santificar esta vida, pero que sobre todo, Padre, tú te apiades de tantas personas que en este momento en nuestro país y en el mundo están sintiendo ese dolor porque quizás a lo mejor sienten que tú no estás con ellos. Por eso, Jesús, y a ti, Virgen Santísima, que logre también bajo tu manto de gloria llevarnos a cada uno de nosotros para que esa gracia perpetúe a tantos hermanos. Llenen los corazones que necesitan de Dios, pero sobre todo que te conviertas, Madre María, en ese puente inagotable que nos lleve al Señor. Santifica, Jesús, nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, pero sobre todo, Padre, no nos dejes solos. Que esta formación que nosotros estamos teniendo, que esta formación que nosotros estamos buscando sea siempre para renovar nuestra vida interior y tener esa gloria tuya, Jesús, en medio de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor. Todo ha sido dicho. Todo ha sido hermosa oración, Padre, muy ungida. He sentido mucho la presencia de Dios. Ojalá ustedes en sus hogares también hayan experimentado a Dios esas palabras que yo sé que brotan desde lo más profundo de nuestros corazones y del de ustedes también. No existe una mejor manera para culminar este programa. No decir adiós, sino decir hasta el próximo sábado. Seguimos en contacto y nos reunimos por aquí, por Televida, el canal católico de la familia. Hasta el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.